Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo El último reaccionando lo subí el sábado pasado Y lo apoyasteis un montón, así que Hoy, vísperas de fin de semana, volvemos a traer Otro, lo de siempre chicos, si os mola Apoyad un montón el vídeo, suscribíos al canal y cada semana Intentaré traer uno de forma regular Dicho esto, vamos a reaccionar al vídeo Y vamos a ver lo que nos depara Bueno amigos, empezamos El vídeo se llama Insane Sniper Shot Knocked Two Players Es como una traducción de Impresionante tiro de sniper mata a dos jugadores Vamos a ver lo que se hace un colateral Bueno, un colateral en Call of Duty significaba Como que de un tiro matabas a dos, ¿no? Perfecto Como se acaba de tirar El melón es el lanzacohetes, tío Vamos al lío, chicos Me gusta reaccionar al clip, aunque también os tengo que decir Que ya pocos sí me sorprende, ¿eh? Porque yo, aunque no lo penséis, veo mucho Fortnite Aparte de jugarlo, veo mucho Y... madre mía, chaval, vaya 120 La acaba de meter con la pan Con la combate, que por cierto, la combate la han quitado, ayer la quitaron No voy a subir vida al respecto a eso Simplemente me parece una cagada terrible Porque era mi arma favorita del juego O sea, me parece una escopeta que estaba muy rota Pero también había que saberlo usar Tampoco era tan, tan fácil de llevar, ¿eh? Bajo mi punto de vista Y encima, últimamente estaba bastante nerfeada Pero bueno Perfecto No me lo puedo creer What? ¿Qué cojones? Se ha mezclado la buggy con la impulso Y ha ido saltando por las ruedas, tú Hasta matarle Y me parto la polla Pues de hecho, ha quitado la combate Lo que no sé si volverá O sea, la han metido como en el baúl de las armas Puede que vuelva Pero vamos, lo más seguro es que no vuelva Porque hay un montón de armas Que luego nunca las vuelven a poner Vale, este es el clip, creo, gente Este es el clip Se ve el young wiki en la casa esta Que por cierto, vaya loot ¿Qué modo de juego es este, tío? ¿Es el de los snipers o algo así? Está lleno de objetos de utilidad Y En plan, quiero verlo otra vez Se han matado la vez, literalmente El tío pilla esto Tal y cual Viene por aquí Ese es el modo de los snipers 100% Porque es muy raro que Y encima se dan en la cabeza los dos ¿Qué coño me estás contando, tío? La suerte de un calamar Para mal, lógicamente Vaya ley, chaval ¡Dios! ¡Qué sacada, bro! ¿Cómo le he ido al puto de hecho, tío? Vaya suerte, eh Iba a venir el tío para disparar Y justo pasa el cohete por ahí No me lo creo Lo va a matar Le pego Le ponen la trapa Así va ¿Qué haces? ¿Pero quién es este tío? ¡Madre mía! ¿Quién es este pavo, tú? Es buenísimo, eh Increíble 7 de pin Perfecto No me lo puedo creer Oh, my God, chaval Oh, my fucking God Hay un montón de clips, tío Que flipo, eh Ya digo Pocos me sorprenden Pero flipo Pilla eso ¿Le va a reanimar? ¿No le va a reanimar? ¿Le da tiempo? Yo creo que le da tiempo Vale, ya sé lo que va a hacer Le reanima El otro tira la grieta esta Y entonces como la grieta que hay encima Lo mata ¿No todos jugáis? Tira la grieta Y el otro que está arriba Apurado a la zona Pum, pum Ya está Está claro, chicos Está claro Es que al final Hay cosas que ya te imaginas ¿Sabes? Por mucho es que Si ves tanto forrental Al final te haces la idea Yo sé que no lo había visto en mi vida Pero me sonaba Igualmente me parece muy Muy de crack ¿Qué hacen? Ay, madre mía Qué malos que son ¿Cómo les entra un tío así en el cubo? Y no son capaces de matarlo rápido Tío, tío Se ha puesto una trampa Y se iba a todo este loot Y el cabrón Mi parto la polla, chaval Comercial No voy Lo va a reventar He hecho de menos este ciudad comercio El de los zombies ya me satura un poco, eh También os digo A ver si los quitan ya Porque hay muy loot En ese ciudad comercio Todo lo que tú quieras Pero es un porculo caer ahí Porque tienes que estar pendiente De mil cosas, tío Cuando te pegas con alguien No me lo creo No me lo creo Le va a matar El cohete sigue por ahí, ¿no? O estoy yo loco Ah, no, va ahora Ahí está No me lo puedo creer ¡Qué brincao, bro! Me parto la polla Toma, 120 Va a tu casa Venga, maqui Ahora vuelve Ahora vuelve, ahora vuelve Ahora vuelve Increíble 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 fail Tira el nuevo objeto ¿Qué? Claro que te pegan Claro que te pegan Claro Digo No puedes tirar el nuevo objeto Y que los zombies te pegan Es imposible ¿Qué coño, tío? Llego de ver si pensaba Que los zombies no entraban ¿Sabes? Con el nuevo objeto No me lo puedo creer Pues muy bien, la verdad Acaba de presenciar Como un tío Literalmente se mataba Espectacularmente espectacular Se lo va a quitar Se lo quita Perfecto Y le mete un nosco Lo sabía Lo sabía, lo sabía Se veía venir, ¿eh, gente? Se veía venir bastante Le queda el último La combate que ya le han quitado Cosa que voy a echar mucho yo de menos Usa la lanzadera a este tío No entiendo cuál es el propósito De volver a usar tú Una lanzadera Cuando el tío está en el aire O sea, no lo entiendo realmente Lo único que tienes que hacer Es quedarte ahí y dispararle ¿Sabes? Te voy a poner una atrapa Dios, qué buena, chaval Estaba muertísimo este pavo, ¿eh? Se le acaba de marcar muchísimo, chaval GG Vamos, si se atrapa No te escapa De la de la pared Te puedes escapar De la de suelo Ya no te escapas En plan Se te queda seguido un momento Tío, todos son clips Con la combate, tío Todos son clips Con la combate, tío Por favor Nah, tío Esto es lo típico Es que este ya no se puede titular De hack en nada Lo que pasa es que este tío va con 300 de pin Y yo creo que directamente Ni entraba las balas al otro ¿Sabes? En plan El juego ni lo procesa Del poco pin que llevaba O sea, del mucho pin que llevaba este tío Vale, tengo una pan Menos mal, macho Estoy ya En plan Quitaron la combate ayer Y ya estoy sufriendo ¿Sabes? No me podré Se apuntó encima del cohete, tío Se podría haber salvado, eh Si no llega a haber una pala detrás Se salva 100% Le queda uno, eh A ver en la que va a liar Este se mata Este se mata con el cohete Lo que yo os diga, chicos O se mata o se la marca O sea, o se mata Claro Es que no entiendo, tío No entiendo, tío Te lo prometo que no lo entiendo Hay cositas Que yo realmente Ojo Ojo Le queda el último Madre mía, ¿dónde le va a lanzar el cohete? Qué buena Se la marca No me lo puedo creer La he tirado Ya está, está muertísimo A no ser que seas, Jesucristo Estás muertísimo Le va a pegar un nusco Le va a pegar el sniper Dime que sí Eres una bestia Eres una bestia Con el escudo de nivel 100 Ha jugado poquito el Menda, eh Nivel 100 de la temporada ya A falta de un mes Espectacular, la verdad Solo una persona de nivel 100 Se puede hacer esa jugada Ya te lo digo yo Vaya otak, chaval Vaya maldito otaku ¿No es como? No, sí, no Tío, de verdad Esto es mucha suerte, tío Te lo digo, en serio O sea, el tío quiere matar Al que tiene delante Es malísimo la falla Y le pega a un tío Que está a tomar por culo Es que no lo entiendo, tío Te lo prometo, eh Se salva Se salva, se salva Sí, sí, sí Se salva Sí Y Dios ¿Quién eres? ¿Quién eres, bro? Que le has pegado 3 gestos de 88 al pavo Y las manda para la lobby de una Están dados de vida 11 kills llevan estos, eh 11 kills, le queda uno ¿Le va a salvar? No me lo creo ¿Qué hace? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos Se la ha quedado el mando Sin batería Llevando el duo 16 kills, chaval Dios Qué bestia, ¿no? ¿Cómo lo ha dado? Ah, que no lo ha dado ¡Ah! ¡Woo! Let's go Let's go El mejor jugador Con el sniper de su casa Ya te lo digo yo También os digo que Hay muchas scripts Que son mucha suerte Que yo, obviamente No le quito mérito Porque al final hay que intentarlo Y ese tío lo intenta De una forma espectacular Pero darle es suerte Porque es un tío Que se cruza ahí Que no pinta ni corta, ¿sabes? En plan Ni pincha ni corta En la jugada esa Pero igualmente Son clips que son brutales 66 de pin No entiendo En plan No estoy entendiendo realmente Ah, que se ha chocado Con el robot en el aire Perfecto Pero, madre mía ¿Cómo le va la conexión a ese tío? Me estoy mareando, gente Mirad arriba, por favor ¿Cómo le va la conexión de mal a este hombre? Y claro, no se mata No entiendo, tío No entiendo, tío Pero, pero hay clips que Es que no los entiendo Le pican a este pobre hombre Queda el último Tío Pobrecillos, tío Yo subo un vídeo, gente Dejando ganar a un no Buscarlo por ahí Porque yo me siento bien Cuando hago eso, tío En plan, este tío El pobrecillo No había llegado a una partida En su vida Y van los tres cabrones A picarle a muerte Como unos rencorosos, tío Dejarle ganar, tío ¿Le va a dar a alguien? No creo que Dios mío De mi vida y de mi corazón, chaval El mejor jugador de Bazoka Bazoka Lanza cohetes, ¿no? Realmente Ojo Uno contra uno Lleva ocho kills Lleva la pump Madre mía, le ha quitado 38 solamente Ojo Se baja el cubo No se baja el cubo Sale del cubo Le va a poner una trampa Le pone una trampa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Holy shit, bro! ¿Por qué va a pegar al escopetazo? Y si no, le mata Te lo digo yo, eh Si no le va al escopetazo No le mata ni de coña, eh ¿Qué ha pasado? Espectacular 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 Le va a tapar Oh, qué buena No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y que se ha chocado ¡Cota! 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 ¡Cota!